Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues que normalmente utilizo, estaba en una computadora, no pude entrar en esa computadora, me cambié a otra, estaba batallando con esa computadora. Y luego, ahora estoy pasando un Houchi para otra, así que, denme oportunidad. Sí, ya saben que con estos dispositivos y con la tecnología de repente como que... Ok, a ver, vamos a ver aquí, déjenme nada más de ellos y... Si ya me están escuchando, estoy viendo... Estoy acomodando aquí para poner... Para ver si ya me están... Ay, si ya me están escuchando, sí... Ya estamos ahora sin vivo... Ah, 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 ah... Porque... A ver, parece que aquí estoy entrando ya... Oh, qué nerviosos. La verdad es que son muchísimos nervios estos que me dan cuando... No sé... Creo tener todo a tiempo, pero... Pero no lo puedo tener a tiempo como normalmente lo hago, así que... Parece que aquí estamos ya... ¿Sí? No sé... No sé si... No sé si... A ver... Ok... Ok... Bien... Bueno... Parece que ya estamos aquí... Por favor, díganme... Muy buenas tardes, hola... Eh... Díganme si sí me están escuchando bien... ¿Sí? Saludos, Rosy... Muchos saludos... Hola, buenas tardes... Gigi, Lozano, Marilu, Enrique... Doña Mari... Muy buenas tardes... Ok... Parece que ahora sí ya me están escuchando, ¿verdad? Porque... Ay... Una disculpa por... Por el retraso... Pero estuve aquí desde que... No... No podía entrar... Y no se conectaba en Zoom con el Facebook... Y... Ok... Excelente... Gracias, Sara... Gracias por... Por estar aquí... Por no desesperarse... Por tenerme toda la paciencia del mundo como siempre... Me da muchísimo gusto estar nuevamente aquí con ustedes... Y... Aunque... Mmm... No escucha... No escucha muy bien... No escucha tan bien... Hola... Es... Eh... A ver si... A ver... A ver si ahí me pueden escuchar un poquito mejor... ¿Sí? ¿Sí? Muy buenas tardes... Tocalla, Mari Carmen... Ok... Sí se escucha bien... Excelente... Bueno... Ay... Ahora sí... Vamos a empezar... Déjenme decirles que hoy... Hoy es el día internacional de la diabetes... Pero hoy no voy a hablar de diabetes... Porque... Como estuvimos... Este... Viéndolo... En semanas anteriores... Estuvimos varias semanas antes... Eh... Tratando el asunto de... De la diabetes... ¿Sí? Entonces... Aunque hoy es el día internacional de la diabetes... Hoy no vamos a hablar de diabetes... Sino que hoy vamos a hablar... De una enfermedad que de hecho... Tiene su día internacional el día de mañana... El día de mañana... 15 de noviembre... Es el día internacional... De las enfermedades neuromusculares... ¿Sí? Habíamos hablado un poquito... De lo que era... La escondiosis... Eh... Y la escondiosis... Es una enfermedad osteomúscula... ¿Sí? Las enfermedades de la columna... De la espalda... Este... Cuando hablamos de articulaciones... Problemas articulares... Hablamos... De enfermedades osteomusculares... Pero el día de hoy... Vamos a hablar... De las enfermedades... Neuromusculares... ¿Sí? Cada 15 de noviembre... Como les comentaba yo... Ahorita es el día mundial... De las enfermedades neuromusculares... Esta es una fecha... Que es muy promovida... Por la Organización Mundial de la Salud... Para facilitar el conocimiento... Y favorecer... La investigación... De este conjunto... De enfermedades... Caracterizadas... Por la pérdida progresiva... De fuerza muscular... Es muy diferente... De las enfermedades neuromusculares... A las osteomusculares... Ya que... Eh... Son... Aquí interviene... El hueso... Que es el osteo... ¿Sí? Las enfermedades osteomusculares... Tienen mucho que ver... Con la tensión del músculo... Que es este... El que deforma la columna... Como lo habíamos visto... En este caso... Vamos a estar hablando... De dos sistemas también... Y de otras complicaciones más... Pero... Hablaremos ahora... Directamente... De... El sistema nervioso... Y... El sistema muscular... Entonces... Como la Organización Mundial de la Salud... Lo que quiere... Es que se promueva... La información... Sobre las enfermedades neuromusculares... Pues vamos a empezar... Por saber... Por conocer... Qué son las enfermedades neuromusculares... ¿Sí? El término... Como lo vemos aquí... El término neuromuscular... Se utiliza... Para definir... Diversas enfermedades... Y dolencias... Que alteran... El funcionamiento... De los músculos... Pero... A diferencia... De los... Osteomusculares... Eh... Donde ahí... Es... Es... Principalmente... A lo que tenemos que... Que ayudar mucho... Es al... Al sistema muscular... Porque... Este... De forma... Al sistema óseo... Que es la columna... Acá... Estamos hablando... De que... El que se ve afectado... Como final... Es el sistema muscular... Por problemas... Del sistema nervioso... ¿Sí? Estas enfermedades... Afectan... Directa ó indirectamente... A uno... O varios... Componentes... De la unidad... Motora del cuerpo... Como son los músculos... La unión neuromuscular... Es... Como tenemos aquí... En este primer... Diagrama... Que vemos aquí... Que ven ustedes... En su pantalla... Del lado izquierdo... ¿Cierto? Tenemos... Este... Un... Una fibra muscular... ¿Sí? Tenemos una fibra muscular... Y tenemos el nervio... Ese nervio... Es ese... Como cordoncito... Amarillo... Y luego... Si se fijan... Ustedes... Tiene como que un tubito... ¿Sí? Ese tubito... Es la mielina... Es como que el plástico... Que protege... Al... El nervio... Es el cable eléctrico... Y ese tubito... Como transparente... Que se ve aquí... La mielina... Que es la que protege... Al nervio... O cable... Para que no hagan cortos circuitos... Porque cuando eso sucede... Es que se dan... Todas las neuropatías... Y se da la... La fibromialgia... Y ese tipo de enfermedades... Donde se ve... Afectada la mielina... Que ese es el tubito... Que sería... Transparente... Ahí se ve... Un pedacito... Pero en realidad... La mielina... Cubre... Completamente... Al nervio... ¿Sí? Lo cubre... Completamente... Y... El nervio... Se une... Al músculo... ¿Sí? Se une... Para pasar... Información... Y también... Recibir... Información... En la siguiente... Eh... Ilustración... Ahí tenemos... Con los nombres... Sí... Tenemos la fibra muscular... Tenemos un tubo capilar... Tenemos el axón... Que ese es el nervio... El axón... Es uno de los bracitos del nervio... Y luego tenemos la... Unión neuromuscular... Que es donde ya... De ese axón... Se hacen como que unas ramitas... Más pequeñitas... Y luego... Como que hay unos deditos... Y esos deditos... Son los que te adhieren... Al músculo... Y ahí es donde... El sistema nervioso... Le pasa al músculo... Las órdenes... De que... Muévete... Súbete... Bájate... Relájate... Estrésate... Contraete... Etcétera... Y al mismo tiempo... Recibe información... Del músculo... Ya que el músculo... Es el que está muy cercano... A la piel... Es donde está... El... Los nervios sensoriales... Sí... Donde percibimos el frío... El calor... Este... La humedad... Etcétera... Etcétera... Sí... Entonces... Esas es el... Las uniones neuromusculares... Cuando se adhieren... Esos deditos... De los axones... Del sistema nervioso... Al músculo... Entonces... Estas... Estas enfermedades... Como veíamos ahorita... Afectan... Directa... O indirectamente... A uno... O varios... Componentes... De la unidad motora... Del cuerpo... Que son los músculos... Los músculos... Son... El sistema... Motor... Sí... Y... Como les comentaba... Ahorita... La unión neuromuscular... Es el espacio... Donde se une... El nervio... Con el músculo... Con esos deditos... Y... Que se... Que se insertan... De cierta manera... Como lo vemos ya... En el otro diagramita... En el cuadrito... Más pequeñito... Esos deditos... Que ya son... Microscópicos... Se insertan... Este... Para dedirse... Muy bien... Al músculo... Sí... Y luego... Por esas... Este... Vesículas... Sinápticas... Es donde se... Se retroalimentan... La información... Donde... Entrega información... El nervio... Y recibe información... Sí... Eh... Las terminaciones nerviosas... Que salen... De la médula espinal... O sea... Tiene el cerebro... Y luego la médula espinal... Que va por el medio... De la columna... Y... De ahí... Entre vértebra... Y vértebra... Salen esas terminaciones nerviosas... Y luego de ahí... Van hacia... Los nervios... O sistema periférico... Que son los nervios... Que van a brazos... Piernas... Cuello... Cara... Etcétera... Y a todo el cuerpo... Sí... A las... Motoneuronas espinales... Que son las células... Que controlan... La acción de los músculos... Puesto que en todos los casos... Queda interferida la comunicación... Entre nervio y músculo... Se produce debilidad y alteración en la estructura y funcionalidad de éstas... O sea... En todos los casos de qué... De una enfermedad neuromuscular... Cuando hay una interferencia en el nervio... ¿Cómo qué tipo de interferencia se puede llegar a dar? Por ejemplo... Ya ven cuando hablábamos... Que yo les comentaba... De esas malas posturas... De esos vicios... Vicios de... Posturales... Que si porque cargamos la bolsa... Que si porque nos... Nos sentamos así... Tenemos esos vicios de que... Nos recargamos... O que... Por el uso de los zapatos... O que seamos chueco... Y todo eso va descompensando... Nuestro sistema óseo... ¿Sí? El sistema óseo... Entonces... Cuando eso sucede... También por vicios de postura... La columna se empieza a enchuecar... Y la columna vertebral va a ser... Lo imposible por mantenernos en pie... ¿Sí? Entonces... Al enchuecarse... Puede presionar más de un lado... Que de otro... Y ahí ya hay una interferencia... En la comunicación del cerebro... Por la médula espinal... Y hacia los nervios que van... A la cara... Al cuello... A los brazos... Al cuerpo... A los órganos... A las piernas... Sí... Y de ahí... Al sistema motor... Que son todos los músculos... Todos los músculos... Todos los músculos... O sea... Para que yo pueda hacer este movimiento... Y así... Y así... Y que yo pueda hacer esto... Y moverme... Hay una información... Que estoy mandando desde mi cerebro... Y va por la médula... Y sale... Al sistema nervioso periférico... Porque obedece... Las órdenes que yo estoy mandando... A mi dedito... Muévete aquí... Dale... No... Levanta este... Dale para allá... No... Mejor pide reír para atrás... Etcétera... Sí... Cuando eso... Se ve obstruido... Se ve interrumpido... O sea... Desde la columna... En la salida... O en alguna articulación... Sí... En algún... En alguna... Por ejemplo... Cuando hay accidentes... Donde se tuercen... Las articulaciones... Y en esas torceduras... En esos... En esos... Que se desencajaron... Las articulaciones... Y luego que se vuelven a acomodar... Y queda un nervio... Presionado... Ahí hay interferencia de comunicación... Entonces... Eso... Con el tiempo... Puede llegar... A... Dejar... Este... Algún problema... Generar algún problema... Eh... Muscular... Sí... Entonces... Eso se llamaría un trastorno... O un problema... Neuromuscular... Porque hubo una interferencia... En el nervio... Y ya no llega a la información... Por ejemplo... Es algo muy común... Que les pasa... A los reisbolistas... Principalmente al ficha... Sí... Porque hace... Movimientos repetitivos... Y... Y el estar haciendo... Esos movimientos... Eh... Empieza a girarse... El codo... Que llega un momento... En que... Presiona el nervio... Y va perdiendo fuerza... Y va... Este... No llegando a la información... Ni a la mano... Se los digo... Porque eso le pasó a mi papá... A mi papá... En su codo... Fue dicha... Este... Y eso le sucedió... Ya a la hora... En el tiempo... También... Lo que... Lo que es... Por ejemplo... Los tenistas... Y el codo de tenista... Pueden llegar... A provocar... Algún problema... Neuromuscular... Por la interferencia... Debido a movimientos repetitivos... O también... Lo que es... El... El... Túnez Garciano... Porque siempre se está haciendo... El mismo movimiento... Este... Con el ratón... O con actividades... Por ejemplo... Cuando se trabajan... En... 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 Vamos a decir... En maquiladoras... Donde cada quien... Tiene una actividad específica... A este... O por ejemplo... Yo tuve una paciente... Hace algún tiempo... Antes de la pandemia... Este... Que ella... Ella es enfermera... Y ella... Los últimos años... Estuvo ya... En el área... De quirófano... Pero no como asistente... De los cirujanos... Sino que... Ella era la que se encargaba... De preparar el kit... Que iba a utilizarse... En quirófano... Y en ese kit... En ese paquete... Ella tenía que... Introducir ella... Ciertas cosas... Que si las gasas... Que si los guardas... Que no sé... Es decir... Es material... Pero que era constante... 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 Y ese fue su trabajo... Diario... 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 Por varios años... Y se vio afectada... Sus muñecas... Sí... Porque hacía lo mismo... Hacía el mismo movimiento... Repetitivo... Repetitivo... Entonces... Esos movimientos repetitivos... Costurales... De cómo nos sentamos... De cómo caminamos... De... De cómo... Este... Nos... Nos... Reclinamos... Para manejar... Etcétera... Pueden... Este... Llegar a provocar... Un problema... Neuromuscular... Debido a que... Se prensa un nervio... Y entonces... No llega la información... Correcta... Al músculo... Sí... Es... Es... Como que a grandes rasgos... Cuando hay esa... Interferencia... De información... Así es como se va... Sí... Este... Por eso... Esas enfermedades... Neuromusculares... Sí... Es... Son... Todos... Todos... Aquellos casos... Donde hay esa... Comunicación... Que... Que... Queda interferida... La comunicación... Entre nervios... Y mórculas... Y... ¿Qué es lo que sucede... Con esto? Sí... ¿Cómo se origina? ¿Cuál es su origen? Como yo les he comentado ahorita... Muchas de las veces... Nosotros mismos... Con esas... Malas posturas... Con esas... Malas... Vicios... Que tenemos... O... O con el que... Nos profesamos... Nos caemos... Temos alguna... Pequeño accidente... Como lo mencionaba yo... Con la escoliosis... Y de inmediato... Debemos de acudir... A que... A que nos hagan alineación... Ya sea con el alfabiótico... Con el tiro práctico... A que nos hagan alineación... Justamente... Para que no vaya a haber... Alguna presión... De alguno de los nervios... O también... Este... Que empiecen las deformaciones... En la columna vertebral... Sí... Nosotros... A la... A la... A la pulida inmediata intenso... Este... Podemos... Eh... Prevenir... Muchos... Muchos problemas neuromulculares... Ya que... Estas enfermedades... Cuando ahora sí se denomina... Como tal... Una enfermedad neuromuscular... Estas... Están catalogadas... Como... Enfermedades raras... La mayoría son progresivas... Y tienen una causa genética... Como miopatías congénitas... Distrofia muscular de Duchenne... Atrofia muscular espinal... Este... Atrofia la... Este... Ay... ¿Cómo se llama esta? La lateral amiotrópica... Este... Que se ve afectada toda la columna... Y luego... Este... El músculo pierde toda su... Su tonicidad... De todo esto... ¿Sí? Son progresivas... Y... Eh... Esta causa genética... Como viene aquí... Habla de las... Miopatías congénitas... Y las miopatías... Estamos hablando... De que hay problemas... Desde el nacimiento... Este... Pudiera ser... O... Por alguna situación... Que se llegó a dar... Durante el embarazo... En esta partecita... De aquí... De esta... Este... De esta imagen... De esta primera imagen... Donde se ve aquí... El nervio con ese... Ese... Este... Como tubito... ¿Sí? Es la mielina... Cuando ese tubito... Es la mielina... Se corta... Se desgasta... Se atrofia... Por eso... Se generan cortos circuitos... Entonces... No llega la información correcta... Al músculo... Empieza a haber muchos dolores... O empieza a haber otro tipo... De... Problemáticas... Que... Que se conocen ya también... Como síndromes... ¿Sí? Como distrofias... Como distrofias... Y todas estas... Estas son... Distrofias... Eh... Musculares... Pero que iniciaron... En el sistema nervioso... Algunas de ellas... Son adquiridas... O se deben a un mal funcionamiento... También del sistema inmune... Del sistema inmunológico... Eh... Esto... Tiene mucho que ver... También... Cuando... Al estar hablando... De que hay un mal funcionamiento... Del sistema inmunológico... Es con todas estas enfermedades... Que se conocen como autoinmunes... Cuando nuestro sistema inmunológico... En vez de defendernos... Atacan... Zonas de nuestro cuerpo... Puede que ataque... A la melina... Que recubre... A los nervios... Puede que ataque... A algún órgano... Puede que ataque... Directamente a células... O sea... Células... ¿Sí? Por eso es que... En una enfermedad autoinmune... Dependiendo de lo que... Esos glóbulos blancos... Que en lugar de defendernos... Estén atacando... Son los problemas... Los trastornos... O las enfermedades... Que se van a dar... O sea... Puede ser una... Una enfermedad neuromuscular... Puede ser una enfermedad... Este... De... De... Como el VIH... ¿Sí? Que es... Que es este... Porque el sistema inmunológico... No está respondiendo... No está respondiendo... Como debe... Y en vez de defender a vaca... Este... Etcétera... Sí... O... También en estas actividades... Le digo... De esos... Vicios de postura... De... De esos... Pequeños granitos de arena... Que vamos viviendo... A lo largo de nuestra vida... Que no entendemos... Como son esas caídas... Como son esos tropezones... Como son esas torceduras... A veces nos tortemos el tobillo... Y nos enfocamos únicamente... En el tobillo... Y en el esquince... Pero nos olvidamos... De alinear la columna... Los hombros y la cadera... Para que todos los ejes estén bien... Y que no vaya a haber ningún problema... De comunicación entre el sistema nervioso... Y el músculo... Que después... Va a atrofiar el sistema óseo... ¿Sí? Porque... Por ejemplo... En una enfermedad... Este... Un trastorno lateral amiotrófico... O enfermedad muscular... Amiotrófica... La columna se desestabiliza todo... La columna se... Se chueca toda... Se hace así... Toda una S... Obviamente... Porque los músculos pierden tono... Y si el músculo no está tonificado... Entonces... Pues la columna... Siente sencillamente... ¿Cuál? Se deja caer... ¿Sí? A la que... Quien mantiene la columna bien... Son los músculos... De la espalda... Son los más largos... Que hay... Los que están a los lados... De la espalda... Entonces... Es muy importante... Que nosotros... Cuidemos mucho eso... Y prestemos atención... También... A esta parte de aquí... Sí... En otros casos... Su origen es totalmente desconocido... Es donde se les llama... También síndromes... Que no se sabe... Cómo empezó... Dónde empezó... Cuando empezó... Entonces... ¿Qué es lo que nosotros... Queremos hacer? Pues prestar atención... A los primeros síntomas... Como les comento yo... Sí... A esos grados de harina... A esos tropezones... A hacer más consciente... Nuestra postura... A darnos cuenta de que... No, soy toda sueca... Sí... Que cuando nos veamos en el espejo... Que nos estemos arreglando... Que nos estemos diciendo... Eh... Acostumbremos vernos... Ver nuestros hombros... Qué tan... Qué tan... Eh... Este... Equilibrados están... Qué tan derechos están... A preguntar... De vez en cuando... ¿Cómo me ve desde mi espalda? ¿Cómo se ven los homóplatos? Sí... Los homóplatos... O este... O paletas... O como... Escápulas... Como ustedes lo conozcan... Este... ¿Se ven parejos? ¿Se ven igual? ¿O se ven más levantados... Uno que otro, etcétera? Sí... Porque desde ahí... Nosotros podemos ir presionando... Muchísimas, muchísimas cosas... Porque cuando hablamos... De los problemas congénitos... O... O... Trastornos así... La atrofia muscular espinal... O la atrofia muscular lateral... Este... Se ven desde pequeñitos... Desde chiquitos... Pero hay otros que se van dando... Más grandes... Entonces nosotros desde ahí... ¿Qué vamos a atender? Bueno... Estamos viendo ya desde aquí... Desde el inicio... Que es el sistema nervioso... Y el muscular... ¿Sí? Desde ahí... Vayan tomando ese encuento... Nervioso... Ahí se origina... Y... Muscular... Porque es el que la lleva... ¿Sí? ¿Cuáles son los síntomas... De una enfermedad... Neuromuscular? Bueno... Sus síntomas... Suelen manifestarse... Por primera vez... Como consecuencia... De una infección... O una inflamación... Y es posible... Que se mantengan... Aletargaros... Durante años... Aquí... En eso... Es cuando nosotros... Necesitamos también... Prestar mucha atención... ¿Por qué? Como consecuencia... De una infección... O una inflamación... Es cuando se da... De origen autoinmune... Cuando se ve afectado... El sistema inmunológico... Y después... Ese sistema inmunológico... Ya no responde... De la manera correcta... Y en vez... De defendernos... Ataca... El sistema nervioso... Y ahora sigue ahí... Ese sistema nervioso... Alterado... Atacado... Agregido... Entonces... Nos viene la información correcta... A los múltiples... ¿Sí? Otras veces... Los síntomas... De estas enfermedades... Son intermitentes... Aparecen en formas... De brotes... Con fácil de remisión clínica... Luego se estabilizan... Y aunque generalmente... Son degenerativos... Siempre... Empeoran... Con el tiempo... Entonces... ¿Qué es lo que nosotros... Debemos hacer? Prestar atención... Desde el principio... ¿Sí? El síntoma común... En todas las enfermedades... Neuromusculares... Es la hipotonía... O disminución... Del tono muscular... Que se manifiesta... Con dificultad... Para caminar... Para moverse... O agarrar objetos... O sea... Ya no hay fuerza... No hay fuerza... El músculo se cansa... Muy rápido... Por más... Este... Ejercicio que quisieras hacer... Ya no... Ya no tiene... Ya no tiene... Firmeza... El músculo... Está muy débil... ¿Sí? Otros síntomas... Habituales... También son... Espasmos musculares... Las contracciones... Y las miotonías... Y las miotonías... Los espasmos... Y las contracciones... Son como de que... De repente... Se hace duro... Y luego... Se afloja... ¿Sí? O sea... Flojo... Flojo el músculo... O de repente... Este... Muy... Muy... Muy tenso... Demasiado tenso... Y las miotonías... También... Son contracciones del músculo... Que lo mantienen en estado de tensión... Durante un tiempo prolongado... O muy tensos... O muy contraídos... Y... Que además de esto... También hay dolor... Las personas que sufren... Una enfermedad... Neuromuscular... Experimentan también... Calambres... Dolores... Alteraciones... En la sensibilidad de la piel... ¿Sí? Estos síntomas... Tienen como consecuencia... La dificultad... Para realizar movimientos... La sensación... De fatiga... Y la atrofia... O hipertrofia muscular... Por eso es bien importante... Que... Que... Prestemos mucha atención... A este puntito... ¿Sí? La sensación de fatiga... Y la atrofia... O hipertrofia muscular... Ya cuando hay hipertrofia... Ya estamos hablando... De problemas muy muy serios... Pero al hablar de fatiga... ¿Sí? Que todo esto... Deriva en una pérdida de volumen... De la masa muscular... En los primeros casos... O en un desarrollo anormal... De la masa muscular... Cuando ya hablamos de atrofias... O hipertrofias... Como por ejemplo... El saber identificar... Muy bien... Cuando es un cansancio... Por la actividad que realicé... ¿Sí? Que realicé actividad física... Que hice muchas cosas... Que... O sea... Todos los atletas de alto rendimiento... Se cansan... Y necesitan darle descanso a sus músculos... Para que se recuperen... Entonces... Es bien importante... Saber identificar la diferencia... De un cansancio muscular... ¿Sí? A un... A una falta de energía... Porque a veces... Por ejemplo... En el caso de las diabetes... Es atrofia muscular... En el diabético se le atrofia el músculo... Porque allí está comprometido el páncreas... Por eso hay mucha fatiga... Y... Y... Quieren... A fuerza de tomar... Debidas energizantes... O productos energizantes... Tener la energía necesaria... Pero son dos tipos de energía... Muy diferentes... Por eso es importante... Que sepan identificar... Cuando es un agotamiento... O fatiga muscular... Por ejercicio... Por movimiento... Y si es porque... Mis músculos... Sí... Mis músculos... La pierna... Se me fatiga... Muy fácilmente... Apenas camino... Cualquier cosita... Y hasta estoy sintiendo... Así como que... Calambres... O... O agotamiento... Del músculo... A cuando... Lo que me falta es... Energía... Es muy diferente... Entonces... De nada va a servir... Que a una persona... Con fatiga muscular... Con la atrofia muscular... Le den... Le den... Energy... Le den... Este... Bebidas energizantes... Le den deporte... Este... No sé... Le den... Moscovita... Bueno... El moscovita... Ayuda a que el músculo... Se recupere... Sí... El moscovita... Sí va dentro de esto... Pero no como un energizante... Sino porque estamos siendo conscientes... De que tenemos que ayudar al músculo... Pero... El músculo... Recuerden que en este caso... A diferencia de osteomusculares... El músculo era el origen... Y la columna es la que la llevaba... En este caso... El origen está en el sistema nervioso... Y el músculo es el que la está llevando... Entonces... Podemos utilizar... Marqueada... Podemos utilizar... Moscovita dentro de la marqueada... Podemos hacer una... Súper marqueada... También agregándole majado... El jugo a la misma marqueada... Podemos hacer todo esto... Pero si no atendemos al sistema nervioso... Y ayudamos... A que se... Regenere esa mielina también... Pues... Vamos a estar como que atendiendo el síntoma... Pero no vamos a estar ayudando... Desde el origen físico... ¿Sí? Pues es importante... Que tomemos en cuenta... Esa parte... ¿Sí? Desde ahí ya vamos viendo... Ya podemos saber... Cómo ir atendiendo... A personas que tengan... Desde el más gran problema... Pero sobre todo... A que prestemos atención... Que nosotros... Nosotros hagamos... Conciencia a nosotros... Que le hagamos caso a nuestro cuerpo... Cuando se está cansando... Cuando... Cuando siento mis brazos muy agotados... Y que haga conciencia de mi postura... ¿Sí? De mi postura... De cómo me paro... De cómo camino... De qué tan... Agachado... Ya tengo... Ya tengo... El cuello... Porque con eso de que... Todo el mundo andamos acá con el celular aquí... O con la tableta... Estamos atrofiando también la parte de las... De las... De las... De las cervicales... Es un liso de postura... Porque estamos haciendo esto... Nos mantenemos con el celular así... Si tú haces conciencia de eso... Y tienes tu celular así... No hay ningún problema... Porque tienes en la posición correcta... A tu cuello... Pero esto es un liso de postura... Que va atrofiando tu columna... Y va a presionar... El nervio... O los nervios... Que después van a cobrar factura... En alguna parte de tu cuerpo... Que puede ser en la cara... O que puede ser en los brazos... O que puede ser en... Órganos... De aquí del pecho... ¿Sí? Entonces es bien importante... Que hagamos conciencia... De mi posición... De mi postura... ¿Sí? Que me revise... Que me vea... Que si este está más levantado... O que si este es el que está más caído... ¿Sí? Que mis clavículas... Que mis clavículas... Estén bien alineadas... Que mi cadera... Estén bien alineadas... ¿Sí? Ver cómo desgasto los zapatos... Porque ahí es donde se ve... La pisada... Si yo piso para adentro... Si yo piso para afuera... Si yo piso así... Todo recargado aquí... O si me recargo todo al salón... Ahí mi cuerpo... Me está hablando... Me está pisando... Es cuando yo puedo... Puedo prevenir... ¿Sí? Es cuando yo puedo hacer... Toda esa prevención... Y puedo... Generar la cultura de la prevención... ¿Sí? Ok... Ah... Con el paso del tiempo... Pueden provocar... Estas enfermedades neuromusculares... Pueden provocar discapacidad física... Necesidad de usar silla de ruedas... Problemas para deglutir... Delimitamiento de los músculos respiratorios... Y en casos severos... Insuficiencia respiratoria... ¿Sí? Todo este tipo de detalles... Van de menos... A más... ¿Cómo se diagnostican las enfermedades neuromusculares? Bueno... Las enfermedades neuromusculares... Cuando ya es... Así... Una enfermedad... Una... Una... Este... Como vimos acá... Una... Miopatía congénita... Una distrofia... Una atrofia... Que no son las únicas... Ahorita... Les voy a dar un dato... Una estadística... Para que tengan una idea... De cuáles son enfermedades neuromusculares... Existen... En promedio... ¿Sí? Este... Eh... No tienen cura... Cuando ya son determinadas... Así como una enfermedad tal... Y son incapacitantes... De hecho... Quienes la sufren... Acaban perdiendo su autonomía personal... Y siendo altamente dependientes... Puesto que se trata de enfermedades raras... Su diagnóstico tampoco es sencillo... E incluye la revisión del historial clínico... La exploración del paciente... Y la realización de diferentes pruebas... Análisis... Resonancias... Etcétera... También de electroneurogramas... Y electroneogramas... Que estos son... Exámenes... Que analizan la actividad de los nervios y del músculo... Bioses musculares... O pruebas genéticas... Para saber si esto fue por una compresión de un músculo... O si fue por un problema que viene desde un gen... O etcétera... Sí... Porque todo va a depender... De la enfermedad... Obtener un diagnóstico definitivo de una enfermedad neuromuscular... Puede incluso llevar años... Por eso... Insisto... Es tan importante... Que prestemos atención a los primeros síntomas de nuestro cuerpo... A los aveses de nuestro cuerpo... ¿Cuáles son? Me duele el cuello... ¿Sí? Me duele el cuello... Traigo así como que... Este... Me dio choca un hombro... Me duele la espalda... Los dolores de espalda... Aquí cae como que de repente se me duermen los dedos... ¿Sí? Como que... Escribo... Pero ya no aguanto tanto tiempo escribir... Y... Y se me duermen... O se me quedan... No sé si a alguien de ustedes les ha pasado... Que... Este... De repente agarran la pluma... Agarran el ápice... Y de repente se les queda ya... ¿Sí? Esos son avisos... Desde ahí nos está diciendo nuestro cuerpo... Que algo... ¿Qué está pasando? ¿Sí? Prestemos atención... A todo eso... Si ya estamos hablando de algo desde bebés... Desde chiquititos... Ahí es otra cosa... Es donde... Son este tipo... Perdón... Este tipo de enfermedades incapacitantes... Que alopáticamente los médicos dicen que no hay cura... Y que cada vez va siendo... Más degenerativa... Como veíamos aquí... ¿Sí? Este... Y que va siendo... Va provocando la discapacidad física... El uso de las sillas de ruedas... Y ya muchísimos más problemas... Porque músculos no solamente son... Los que vemos nosotros... Este... Cuando... Cuando vemos a un... A un chico o a una chica... Este... En esas fotografías... En esas fotografías deciden que... ¡Wow! Y cuando vemos a los superhéroes... Este... O... Músculos no solamente son... ¿Sí? No... También hay tejidos por dentro... Que si el sistema nervioso... Se ve atrofiado... Si el sistema nervioso... Está sufriendo una falla de comunicación... No solamente es por encima... También va por dentro... Por eso... Se comprometen... Eh... Eh... Los músculos de la garganta... Por ejemplo... Aquí adentro hay músculos... Que son los que cierran y abren... Y cierran y abren... Para que podamos tragar... Los... Los respiratorios... Los del diafragma... Para que el... Este... El pulmón... Los pulmones se expandan... Y se contraigan... Y todo... Todo eso... Con músculos... Entonces... Necesitamos prestar atención... A cualquier pequeño detalle... Que nuestro cuerpo nos está avisando... Eh... No vamos a ponernos tampoco... En una situación... Paranónica... ¿Verdad? De decir... Es que ya tengo una enfermedad... Neuromuscular... No... Son avisos... Son avisos... Que nuestro cuerpo... Nos empieza a dar... Porque resulta... Que como enfermedades... Neuromusculares... Existen... ¿Sí? Más o menos... Un conjunto... De 150 patologías... Que afectan... La musculatura... Y al sistema nervioso... Y cuya principal característica... Es la pérdida de fuerza muscular... Aquí estamos hablando... ¿Sí? 150 patologías... Que pueden ser desde una infección... Desde una inflamación... Desde... Este... Una... Un vicio postural... Desde un problema... Este... Congénito... Congénito... Desde muchísimos ángulos... 150 patologías... Que afectan a la musculatura... Y el sistema nervioso... Y en función de cómo evolucionan... Sus síntomas... Porque no todos evolucionan... De la misma manera... Encontramos enfermedades neuromusculares... De evolución rápida... De evolución más agresiva... Aquí caracterizadas por un deterioro muscular... Empeoran en cuestión de meses... De meses... Incluso causando la muerte en pocos años... Por ejemplo... En la enfermedad lateral amiotrópica... Amiotrópica... La ELA... O la distrofia muscular de Duchenne... ¿Sí? O de evolución variable... Lenta... De carácter degenerativo y crónico... Pero que reduce la esperanza de vida... De los pacientes mínimamente... ¿Cómo cuál? La diabetes... A la diabetes... Nadie la... Podría considerar como una enfermedad neuromuscular... Porque está más dentro de las enfermedades crónico-degenerativas metabólicas... Pero se ven sumamente afectados los músculos en el diabético... Y es mucho... Es una evolución variable... Lenta... Degenerativa y crónica... En función de sus síntomas... Y de las partes del sistema motor afectada... Se distinguen 12 grupos de enfermedades neuromusculares... O sea... Esas 150 patologías... Están agrupadas en 12 grupos... Están... Alineadas... Vamos en 12 grupos... ¿Cuáles? Las amiotrofías espinales... Las distrofias miotónicas de Stenner... Distrofias musculares de todos estos nombres... Que fueron los descubridores de ese tipo de distrofia muscular... ¿Sí? Como... Este... Duchesne... Becker... De Fukuyama... De Walter Barley... Y... El... Síndrome... Músculo... Ojo... Cerebro... Las enfermedades de la unión neuromuscular... Niastemia... Niastemia... Gran... Síndrome de Eton Lambert... Las inflamatorias... Como son la poliomiositis... Y dermatomiositis... La miocitis por cuerpos de inclusión... Déficit de carnicina... Sí... Las miopatías congénitas... Miopatías distales... Miopatías metabólicas... Miocitis orificante progresiva... Miotonías congénitas... Neuropatías hereditaria sensitivo-motora... Como la enfermedad de Charcot... O las parálisis periféricas familiares... Que son aninámias episodicas... De Gamstock... Mi enfermedad de... Welsfall... Y este otro de apellido... Eulenburg... Que les ponen estos nombres... Por quienes las descubrieron... ¿Sí? Y dentro de estas parálisis periféricas... También podríamos... Incluir en esa parte... A la... Parálisis facial... Las semiplequias... ¿Sí? Las semiplequias... Las semiplequias... Se deben a un... Microinfarto cerebral... Generalmente... Por algún derrame... Por algún... Accidente cerebrovascular... En alguna zona del cerebro... Que si dañó... O afectó... Zona sensorial... De un área motora... Pues... La falla de comunicación... Viene desde... Del cerebro... Y por eso... Se debe ajustar... Lo al lado contrario... Por eso es que... Son 150... Problemas... Que tienen que ver... Con eso... Entonces... Aquí ya estamos... Englobando... En... Por ejemplo... En las semiplequias... No solamente... Las... Las... Este... El sistema... El sistema... El nervioso... Motor muscular... Sino también... Si fue por un microinfarto cerebral... Por un derrame... Por una subida de presión... Retendina muy alta... Una hipertensión... Un pico de hipertensión... Pues también entra el sistema circulatorio... Por eso... Por eso... Necesitamos prestar atención... Antes... Porque hay muchas... Muchas cosas... Que pueden desencadenar... Este tipo de enfermedades... ¿Sí? Ok... Y luego... ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? ¿Podemos ayudar... O no podemos ayudar? Bueno... El tratamiento... Respecto a esto... A este asunto... Respecto al tratamiento... Fíjense bien... Presten mucha atención... A esa partecita... Si el origen de la enfermedad... Neuromuscular... Es tóxico... O sea... Por una intoxicación... Por una infección... O endocrino metabólico... Endocrino... Glándula... Sistema... Sistema endocrino... Son las glándulas... Sistema glandular... Metabólico... Transformación... O sea... Que las glándulas... Ya no pueden transformar... Y se ven afectadas las hormonas... Porque son los neurotransmisores... Ya fallan... Entonces aquí estamos hablando... Pues que... Si... Si... Si se originó... Por una situación... Por un tóxico... Por algo tóxico... Por algo infeccioso... Pues es lógico que necesitamos... Desinfectar... Iniciar... Desintoxicar... Por eso... Insisto... Tan importante... Desintoxicaciones periódicas... Desintoxicaciones periódicas... Sí... Cada tres meses... Cada cuatro meses... Ya... Debería haber mis... Cada seis meses... Pero necesitamos hacer... Desintoxicaciones... Frecuentes... Si es infeccioso... Necesitamos nosotros... Ayudar también... Al sistema inmunológico... Sí... Y si es... Endocrino... Metabólico... Pues necesitamos ayudar... Al sistema... Endocrino... Al sistema glandular... Ah... Y hablando... Cuando hablamos de sistema glandular... Y hormonas... No estamos hablando solamente de los ovarios... No estamos hablando solamente de la tiroides... Es del sistema... Sí... Hipófisis... Epítesis... Tiroides para tiroides... Quimo... Suprarrenales que están encima de los millones... Eh... El... Los ovarios... O la próstata... Los testículos... Este... Incluso... El hígado... Aunque no es una glándula... También produce... Hormonas... El corazón... Produce... Una... Hormona... Entonces... Necesitamos nosotros... A ayudar... A... Todo esto... ¿Sí? Es posible... Cuando... El... El origen... Viene de ahí... Por toxicidad... Por infección... O por una infección... O por un problema metabólico... Endocrino... Blandular... Hormonal... Sí... Es posible encontrar su causa... Y tratarla... En el resto de los... En el resto de los casos... Únicamente es posible... Paliar los síntomas... Para evitar dolores... Contracturas... O deformidades... Y mantener la función muscular... Del paciente... El mayor tiempo posible... Es... Bien importante... Que ustedes... Como... Asesores de salud... Como... Este... Empresarios independientes... En el hospital... Como... Profesionales... Que llevan... Una opción... Alternativa... A la medicina... A la medicina... A la medicina... Y por enfermedades... Sean... Seamos todos... Muy, muy conscientes... De que si ya estamos hablando... De un ELA... O de un problema... Que viene de que... No podemos nosotros... Eh... Garantizar... Que esa enfermedad... Este... Autoinmune... Congénita... Se va... Se va... Se va a revertir... No... Eso es irresponsabilidad... Si nosotros empezamos a tener los síntomas... Los síntomas desde el inicio... Desde... Desde un dolor de espalda... Desde... Eh... El dolor de hombros... Desde el insomnio... Desde el no duermo bien... Desde el tengo mucha ansiedad... Porque se me contracturan los músculos... Y luego no duermo bien... Y luego... Eh... Hago consciente... Mi postura... Y me doy mantenimiento... Me hago mis testimonios... Periódicas... Me hago mi mantenimiento... En la alineación y balanceo... De mi sistema óptico... Eh... Eh... Voy a que me... Hagan alguna... Algún masajito... Algo relajante... Para que yo haga mi cuerpo... De manera integral... Si... Y además de eso... Nosotros... Recomendamos... Ashwagandha... Focus... Yohadab... Moshko-mita... Lini-ru... Y G-satisface... De arranque... Estamos atendiendo... Sistema nervioso... Cerebro... Neuronas... Estrés... Insomnio... Sistema glandular... Hormonal... Moshko-mita... Apoya a todos estos... Y además... Ayuda en la restauración... Del músculo... Si... Incluimos en la alimentación... Que es satisface... Que es proteína... Que además... Trae ganoderma... Por aquello... Que también hay enfermedades... Neuromusculares... De origen infeccioso... Ya estamos proporcionando... Una nutrición... Que además... De que el músculo... Se nutre de proteína... Esta proteína... Tiene esta enriquecida... Con ganoderma... Con betatucanos... Que van a ayudar... Al sistema inmunológico... Y además... Atendemos tópicamente... Con hilo... Para relajar el músculo... Para disminuir el dolor... Estamos trabajando... Ya de una manera integral... ¿Sí? Con estos... Seis productos... Y queremos hacerlo... Todavía más fuerte... Vamos a crecer... Complejo B... Porque estamos hablando... Que aquí es neuromuscular... ¿Sí? Y se origina... Por una mala... Comunicación... Del sistema nervioso... Hacia el músculo... No llega la buena... La... Este... Bueno... Juan Manuel... Aquí estamos hablando... De otra cosa... ¿Sí? Tú me estás hablando... De la tiroides... Y acá estamos hablando... De enfermedades neuromusculares... Entonces... Tú puedes... Incluso... Si te fijas... Hablas de tiroides... Y es un problema... Endocrinometabólico... Y aquí estamos hablando... De cómo nosotros podemos ayudar... En este sistema... Endocrinometabólico... Con... Ashwagandha... Focus... Yadab... ¿Sí? Con... Este... Moscovita... Moscovita... Si es hipo... Si es hipotiroidismo... Moscovita revierte el hipotiroidismo... ¿Sí? Complejo B... Para... No utiliza el sistema nervioso... Y también además... Trae la jalea real... Que ayuda en la energía... Del cerebro... No en la del músculo... En la del músculo... Le va a ayudar... Moscovita... Y que satisfaz... ¿Sí? Y en la del cerebro... Le va a ayudar... Complejo B... Y luego... Agregamos Aticán... Porque aquí... Estaríamos atendiendo ya la parte tóxica e infecciosa... Aticán es el antiviral... El antiviral por excelencia... ¿Hay otros productos más... Que nosotros podemos incluir... Que nosotros podemos complementar? Sí... Por supuesto que los hay... Podemos incluir... Por supuesto... Si hay falta de mielina... El neocrin... También podemos agregarlo... Si estamos hablando de un problema de mielina... El neocrin también es importante... ¿Sí? Podemos agregar más... ¿Halo? El jugo... Por supuesto que lo podemos agregar... Porque es antioxidante... ¿Sí? Ayuda a evitar... La... La... La oxidación... Que necesitamos regenerar... La mielina más rápido... Pues ¿Cuál nos ayuda a regenerar más rápido? Resvitatrol... Porque no solo es antioxidante... Sino que ayuda en la regeneración celular... O sea... No son los únicos productos que vamos a utilizar... Pero no podemos meterlos todos de golpe... Y sobre todo... Que tenemos que tomar en cuenta... Si tenemos que tomar en cuenta... En cuanto al... A... 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 Moscovita... A... Resvitatrol... Y el majaló... Tenemos que dosificarlos muy bien... Si la persona es diabética... Podemos... Recomendarlos... Sí... Pero ahí sí necesitamos... Este... Llevarlos con mucho cuidado... Y sobre todo... Que la glucosa te mantenga estable... Que sea un diabético... controlado porque si no se va a desestabilizar y le va a echar la culpa a los jugos y no, no son los jugos es la falta de responsabilidad del diabético por no tener esa diabetes en control ¿sí? es la falta de responsabilidad por no llevar una alimentación equilibrada más saludable es la falta de responsabilidad de sí misma y que muchas de las veces son consecuencia de la falta de responsabilidad de un diabético por eso se dan las neuropatías diabéticas y los dolores musculares y los calambres se pierde la medida entonces necesitamos ser muy, muy cuidadosos en eso no vamos a tomar la enfermedad aislada por eso es tan importante que investiguemos un poco más y que le preguntemos y a ver ¿cómo es? ¿qué desayunaste? haz media o una semana para todo todo, todo, todo lo que ponga si de verdad quiere que se le ayude va a ser la persona honesta pero desafortunadamente hay hay mucho problemática con la persona diabética porque si no se responsabiliza de sí misma no es honesto no es honesto entonces después echa culpas a los productos ¿sí? hay muchos muchos productos que se pueden incluir para ayudar en estas enfermedades pero necesitamos saber si es consecuencia de y si ese D está bajo control para poder decir bueno mira ahorita podemos agregar una oza de más comita o perdón podemos agregar un reticatrol y vamos a llevárnosla con calma ¿sí? porque si no puede haber un descontrol en la glucosa ¿de acuerdo? ok déjenme déjenme veo aquí sus comentarios adiós a ver buenas noches doctora Carmen desde Mechoro Campo Estado de México saludo Maru Maru Castillo este gracias Celia gracias Ángeles cuando se queda atorado un dedo mira lo que pasa es que a lo mejor en ese momento Ángeles no se consideraría pues se queda encuchado el dedo ¿no? que era lo que les decía cuando agarramos una pluma o hacemos ciertos movimientos no se ve como algo ya de enosplicar una enfermedad neurovascular pero si te está diciendo ya tu cuerpo que haya porque necesitas poner atención porque pudiera ser una inflamación acuérdate que esto también es por inflamaciones infecciones o inflamaciones entonces puede ser una inflamación que no deja que las articulaciones que los dedos tengan la movilidad adecuada ¿sí? que no podamos ya cerrar el puño entonces ahí pudiese ser a lo mejor ya el aviso de una artritis pero este ver ver qué pasa y ver qué pasa el asunto es prestar atención que no no hay inflamación no se inflama no se inflama no se pone rojo este pero pero ahí se atora ok entonces ahí habría que enganar un poquito más para ver si no está este si en esa articulación no está sucediendo algo más y que esté atorando que vaya posteriormente a atorar a un nervio mira por ejemplo cuando alguna articulación llega a presionar